El 40 años era un área de sembradíos y de caballeristas, pero después con la revolución, que es bueno, con la revolución artificial que hay por aquí, que es una de las áreas más caras, como no sé cómo lo quedó actualmente, en el siglo general, y bueno, la letra dice que le gusta a una chica que sea como sencilla de día, pero que de noche entregue su corazón y sea apasionada. Dice que él es una persona muy sencilla y que es una persona muy relajada. Realmente no tiene mucho sentido la canción, pero lo que pegó fue la revolución artificial. ¿Y tú la bailabas allá en las discotecas? ¿Dónde vas? No, ella estaba para estar, créeme, que ella llevaba cinco años. ¡Oh, Dios mío! Oye, Montes, para concluir, si tú tuvieras unos 100 mil dolaritos, la pregunta que hacemos a todos nuestros enlaces o invitados, ¿sí? 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 ¿sí?